Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me gustó mucho porque vi un comentario la semana pasada donde me decían en una de las teorías de que JJ se llamaba Joaquín y yo pregunté si alguien sabía que JJ se llamaba Joaquín y de dónde lo habían sacado pues lo habían sacado del demo. Ustedes saben de que antes de una serie, antes del tráiler y todo hay un demo. Entonces yo dije, ah no, ahí puede haber cosas interesantes o tal vez unas diferencias con el otro que es el tráiler y ¿por qué no hacer un video acerca de eso? Lo voy a analizar. Y dije, no, ¿por qué no voy a analizar yo sola? ¿Por qué no lo analizo con ustedes? Así que espero les guste y les encante este video que vamos a empezar y vamos a ver las diferencias, si cambiaron de personajes y obviamente la gente que es fan sabe que en el demo aparecen otras personas no las mismas que aparecen en la serie. Para recordarles que el demo es un video que se muestra mayormente a los oficiadores y al mismo canal que van a apostar por el proyecto. Usualmente no está para el público en general, pero esta vez lo ha mostrado y me parece perfecto si podemos usar las diferencias en las comparaciones. Sin más que decir, vamos a comenzar. Primero te voy a decir que te suscribas y el botón que está abajo, por favor, por favor, para llegar a los 4.000 suscriptores. A mi favor. Y si me ayudan y me apoyan, gracias. Ahora sí, vamos a comenzar y bueno, vamos a ver qué diferencias hay. Primero vamos a analizar el demo, a ver qué tal, qué tal está. A ver. ¿Es la misma casa? Ah, la mamá es otra. Es un poco amargado el abuelo en este demo, es más amargado. El otro era como más carismático. Y Eva tiene otro peinado, totalmente distinto. El laboratorio del abuelo está un poco desordenado, ¿no? Todo opaco, chiquito. Bueno, ya llegaron de otra manera definitivamente. Es como que aparecieron y ya. Ya queda Melia en Guadalupe y la canción totalmente distinta. Ay, ese es Joaquín. ¿Les gusta este Joaquín? ¿O les gusta Yeye? Ayúdanme. No me quiero ir. Bueno, parece que sabe bailar. ¡Ah! ¿Qué pasó? Vamos a retomar después de unos problemas técnicos. Se me cayó. Bueno, como decía, parece que este sabe bailar bastante bien. Linda. La dame los gatos y Vero totalmente a otras personas. Ese fue el peor día de mi vida. El día en que perdió Joaquín. Es una desastre. Bueno, eso no está en la historia. Ese fue el peor día de su vida porque perdió a Joaquín. Yo creo que la Vero, la otra, se centra más en ella, ¿no? En sí misma. No en Yeye. Tiene otro corte, Oren. Bueno, ahí en el baile no está ninguno de los personajes. Solamente baila Rubén y el elenco no tiene nada que ver con el elenco de la serie original. Club 57. Como antiguo, ¿no? Como un poco antiguo el logo. Sí, opaco también. La escenografía. No, no me convence del todo, pero tal vez alguno de ustedes prefiere el demo. Cada quien con sus gustos. Ahora vamos a ver el trailer. La curiosidad es la madre de todas las ciencias. Ya, pues aquí empezando. Eva está súper arreglada, bien bonita. ¿Qué haces en el video? Por eso mi abuelo dice que soy una experta. ¿Qué ha funcionado? Y no me digan, pero el laboratorio está un poco más ordenado, más colorido. Hasta la Frank que te ve, no se ve tan vieja. Experta en la ciencia de meterme en problemas. Los efectos también. Me imagino que el otro fue como que más simple. Y esta vez ya le pusieron un poco más de trabajo. ¿Me podías decir en qué año estamos? A mí no. Ya. A ver. Cuando ella pregunta aquí en qué año estamos, 1957. Aquí está con JJ, si no me equivoco. Y en el otro está con su hermano, Rubén. ¿Sí? ¿Es así? Sácame la duda. Yo creo que sí. Esto es una diferencia. Tengo que cuando hay que viajar al pasado. Tengo que ser. ¿A qué? ¿A ti? ¿A ti? Me encanta cuando le cierran la puerta en la cara. Muy buen. Muy buena escena. Ay, aquí está Amelia y la abuela. Llamar la atención y quieres robar a mi novio. Nada de baile. No hay nada. Pero nada de celular. Ok. En ese tiempo, o sea, si vemos de modo realista, no tendría por qué funcionar el celular. ¿No? Porque está fuera de área. Cuando te vas a otro... Nada, cuando te mueves a otro país, nada más tu celular no funciona porque no tiene línea. Pero bueno, en fin. Eso no sigue. No, no, no sé. Ay, esta canción es muy bonita. Así que le doy un punto para JJ en esta parte del trailer. ¿Quién es el trailer? Bueno, un minuto de silencio por esta pareja. Perdón a los JJ lovers, pero me gusta de hoy, oye. Vamos a dejar acá un ratito. Ya está. Muy bien, sigamos. Esa línea del tiempo se está enterando más de lo que esperábamos. Todo colorido. Todo lindo, lindo, precioso, colorido. Igualito también el logo, súper colorido. Y me encanta. La verdad que me gusta mucho más el trailer que el demo. Pero como dije anteriormente, cada quien con sus propios gustos. Yo me quedo con el trailer. Ustedes con qué se quedan. Díganme ahí en los comentarios, chicos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Quiero contar cuántos personajes fueron los que cambiaron del demo acá. A ver, vamos a contar, si no nos equivocamos. Está primero el abuelo, Renegón. La mamá también es otra. O salvo que tengo otro peinado, pero yo no recuerdo que sea ella. Solo, chicos, a veces a mí se me va la mejoría. Esta sería la segunda. JJ, por supuesto, que no es Joaquín. Y las dos, Vero, pues no, la Vero Mayor y la Vero Normal. Entonces, creo que fueron cinco personajes los que cambiaron y que no salieron en la serie oficial. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al botón rojo que está ahí abajo. Así es, será parte del Club de los Ojos. Suscríbete, pues. No se olvide que hice un video anterior acerca de las teorías del Club 57. Sus teorías. Y les pido que vayan y comenten sus teorías. Las teorías más locas van a salir en el próximo video, cuando se haga otra vez un video de las teorías. Y lo voy a dejar por aquí. Así que vayan a verlo, please. Y llegó el momento de los saluditos. Sí. Saludos para Camila Escalante. Soy Tim Aurek. Saludos también para Kevin Villarino. Tefa, ¿me puedes olvidar en otro video de Club 57, por favor? Claro que sí. Un saludo. Saludos para Katherine Valle. Quinta, gracias por comentar. Un saludo también para Sharela Camacho. Tim Aurek. Ya somos más. Otro saludo para Amor Clandestino de Binuel. Espero la segunda temporada. Yo también la espero. Un saludo más para Carla Cristina Rodríguez de la Rosa. Yo soy Tim Aurek. Y tú, yo creo que ya quedó muy claro lo que dice. No se hagan. No se hagan que ya lo saben. Y por último, un saludo para Bumi Show. O Bami Show. Oh, sí. Espero la segunda temporada desde México. Chicos, les quiero preguntar porque había una persona que me comentó que la segunda temporada ya se había grabado y que se había estrenado en Italia. Chicos, creo que no se ha grabado todavía. No tengo entendido eso. Es más, cuando yo pregunté cuándo se iba a grabar, me dijeron que todavía. Y eso lo pregunté como hace tres semanas y me dijeron que todavía. Entonces, no creo que haya sido así. Tal vez te has confundido. No se olviden que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok. En el TikTok hay un TikTok donde está las canciones de Club 57. Me las sé y no me las sé. Chicos, vayan a hacerlo porque está muy divertido. A ver cuántas canciones se saben de Club 57. Y muchas gracias a la gente que ya ha ido. Pero hazme el video que está muy chévere. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Chau.